Muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy Faki Charmander y bueno chicos, estamos aquí en el unboxing de la Wii U, chicos Vamos a sacarla de la caja, vale, vamos a quitar esto, que venía aquí un plástico raro Uy va, explota Vale, quitamos el otro chicos y sacamos, a ver, esto me es la factura, que no nos interesa, vamos a tirarla ahí al suelo Y vamos a sacar chicos lo que es la caja de la Wii U, chicos, vamos a ver si soy capaz de sacarla Vamos a ver, me he dejado un momento la cámara aquí posada Y bueno, a ver, hoy A ver chicos, ya la tengo, ya la he sacado Y bueno chicos, aquí tenemos la caja de la Wii U, chicos, como podéis ver aquí tenemos la Wii U A ver que enfoque la cámara Vale, creo que se ve un poquito mal, y bueno chicos, es la premium edition del Mario Kart con 32 GB y totalmente en HD Y como bien dice, pues chicos, viene con el Mario Kart, aparte por aquí en el fondo chicos, estaréis viendo que también me he comprado el Smash Bros De Wii U chicos, y creo que mañana me llega el Amiibo de Pikachu, si no me equivoco Así que depende de los likes que tenga este vídeo, posiblemente también nos haga un unboxing del Amiibo de Pikachu Y bueno chicos, vamos a empezar a abrir la Wii U Madre, ¿cómo se abre esto? Bueno, antes de nada, para que sepáis, viene lo que es la Wii U de 32 GB, viene el mandito, vienen los cables de audio, un soporte para el mando, otro soporte para no sé qué Y un cable, y el juego de Mario Kart, madre mía que mal enfoca este móvil, ¿no? Está un poco duro, ahí chicos Y como bien vemos, bueno, es la premium edición del Mario Kart Vale, vamos a ver cómo se abre esto, vale, se abre aquí desde el lateral chicos, así que vamos a abrirla Vamos a ver, tiramos de aquí Abrimos aquí Va, abrimos por aquí, madre mía, cuánta puerta, cuánta puerta Cuánta puerta Y bueno pues, abrimos aquí Y bueno chicos, vamos a ver Vamos a... Vamos a ver cómo se abre esto ahora, si igual se tumba Así no, yo creo que así no, ¿eh? Sabe como creo que la Wii U, digo, creo que la Wii normal, también se abría algo tal que así Y bueno, vamos a ver si soy capaz Vale, vamos a abrir esto Vamos a ver, madre mía, te juro que no sé cómo se abre esta cosa, ¿eh? Ah, vale, creo que es al revés O sea, me estoy moviendo loco Ah, vale, 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 creo que es así Mira chicos, aquí tenemos el Mario Kart A ver qué consigo sacar por aquí El Mario Kart Como podéis ver, tenemos el Mario Kart de Wii U, chicos Mario Kart de Wii U Bueno, pero ya tienes a miedo de los guiris Y bueno, aquí tenemos el Mario Kart, ¿vale? Como podéis ver, el Mario Kart Que se puede jugar así, azul Bueno, voy a ver, quitar esto de por aquí Y bueno, lo siguiente Vamos a ver chicos Sacamos esto Vale Tengo ya una de las bandejas Vale, tengo ya una de la parte Y me falta la otra parte, chicos Que creo que es la parte buena Que creo que es la Wii U Así que vamos a dejar esto ahí un momento Es que estoy grabando con el móvil, chicos Porque creo que no hay mejor cámara en mi casa Y creo que el móvil es la mejor cámara que tengo Y en efecto, pues, porque es de las mejores Y bueno, a ver, vamos a sacar el Mario Kart que le he dejado por aquí Y bueno chicos, empezamos Tenemos aquí Creo que es el manual de instrucciones Un ticket de... De... Del Wii Karaoke Wii U, no sé qué Estoy grabando porque hay un código Y por aquí, chicos Tenemos las más instrucciones Y no sé qué lo que cuesta Esto yo creo que no lo necesitaré Espero Si lo necesito es que tengo un problema Luego esto creo que es el cable de alimentación Madre mía, que tochaca la cosa El transformador Madre mía, que tochaco Aquí tiene el logo de Nintendo, chicos Y... Aquí creo que hay un transformador de corriente Y aquí creo que ese viene con otro tipo de corriente Y este es el transformador, creo O no sé O este es de otro país Es que no tengo ni idea, chicos No tengo ni idea de cómo es esto Esto es un transformador Esto es otro transformador Y esto, pues, como no sea el... El cable para cargar el mando No tengo ni idea, chicos Lo iré revisando luego Porque es que ya os digo que no tengo ni idea Luego por aquí hay más cables ¡Joder! Aquí está Creo que es para apoyar el mando Esto también es para apoyar el mando Esto creo que es unos... Ah, este es el sensor de Wii Madre mía Y aquí tenemos, chicos El cable HDMI Que por una vez, chicos En una de las videoconsolas Aparte de la Playstation 4 Viene con un HDMI Digamos, dentro de su propia caja Algo que, coño Es de agradecer De aquí yo pensando que no venía Me he comprado otro... Otro cable HDMI Bueno, quitamos esto de aquí Y creo que esto Es que no sé lo que... Esto es lo que es Vale, sí Esto es el mando de la Wii U, chicos Esto va a ser de las pocas cosas Que desempaquetemos enteras Ya que digamos que es algo Que nos interesa ¿Vale? Bueno, vamos a sacar de aquí El mando de la Wii U Madre mía Se ve... Hostia Tiene un tacto guapo, chicos Sé de reconocerlo Tiene un tacto bastante guapo Y vamos a ver Lo tenemos aquí ya Quitamos este plástico Y aquí tenemos, chicos Y aquí tenemos, chicos El mando de la Wii U ¿Vale? Que es al final Como una especie Como de tablet Alguno me va a matar Por decir tablet Y aquí tenemos, chicos Por la especie de tablet Que sería el mando de la Wii U Vamos a retirarlo Y vamos a Coger La Wii U en sí, chicos Vamos a coger la Wii U Que la tenemos aquí Mirad Tiene aquí una tirita Para que veamos Que realmente es la Wii U ¿Vale? Creo que se ve bien enfocada Wii U Y creo que a partir de aquí Es donde hay que tirar Para romper el plástico Ya que creo que viene Un plástico protector Sí No me he equivocado Viene un plástico protector Ya pegajoso de cojones Ah, no, vale Son revestimientos que viene Vale, vale, vale Viene súper pegado, chicos Este plástico La verdad es que se agradece Ya que... Ah, vale, no Es que se ha pegado Vale Se había pegado Con el plástico interno Que tiene la propia Wii U Madre mía, chicos Nunca realicéis un unboxing Con una mano fuera Y con una mano en el móvil, eh O sea Nunca, chicos Nunca Vale Quitamos esto Madre mía Qué superficie más negra Más oscuridad Como la de la Playstation 4 Que tengo Voy a tener aquí Las dos videoconsolas Y va a quedar hasta guapo Vale, quito Este plástico Madre mía Madre mía Qué revestimiento Quito esto por aquí Lo dejo aquí Un momentito Quito ya esta caja Que no la necesitamos Para nada Y aquí, chicos Tendríamos lo que es La Wii U Vamos a ponerla en pantalla Y aquí la tenemos, gente La Nintendo La Nintendo Wii U Como podemos ver Ahí pone Wii U Bueno, espérate un momento Voy a ponerla así No sé por qué Mi teléfono de repente Ha cortado la grabación O sea, ya lo siento Ese corte tan extraño Y seguimos con el unboxing Chicos Como podemos ver Aquí tenemos la Wii U Y creo que Bueno, aparte El mandito este Y creo que No hay mucho más Chicos Bueno, el Mario Kart Que se ha acabado por ahí Y el mando O sea, esto es la Wii U Chicos Los cables de alimentación Diversos Y la Wii U en sí Chicos Espero que os haya gustado Este pequeño unboxing La verdad Ya sé que no es De los mejores unboxings Hace muchísimo tiempo Que no hacía estas cosas Y claro He pillado la Digamos, he perdido la práctica Ya que antes Utilizaba un Digamos, una especie Como de pie Para el anterior móvil Que tenía Que sí que me valía Con el anterior móvil Pero con este no me valía Chicos O sea, que este era Un tocho móvil Y no entraba En el adaptador Que no tenía antes Por la mesa Chicos Entonces bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Recordad chicos Que después de este vídeo Tendréis una carrerita En Mario Kart De Wii U O posiblemente Un combate de Smash Bros Depende la situación Chicos Además, bueno Como tenemos un falso amigo Es coña chicos Es nada más una figurita De Pikachu Pero tenemos un falso amigo Chicos Y entonces espero chicos Que os haya gustado Este unboxing Recordad Dadle like Favoritos Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima gente Chao, chao Hasta pronto